¿Qué pasa criminales? Banda, los recoditos, perfecta. Oye, te quería pedir un favor, no sé, tú que sabes cómo conquistar a una mujer, quisiera que me ayudaras. Lo que pasa es que le quiero declarar mi amor, no sé, una cita, algo romántico, algo especial, me pudieras ayudar. A ver, ¿qué dice? Pues, no lo sé. Por favor, ayúdame, tienes que ayudarme. Ay, está bien. Ok, muchas gracias, gracias. Pepe, ya se armó, saquen los botezones viejo, ¿eh? ¡Ya se armó! ¿Te imaginas que fuera ella? Volteo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas. El asombro me invade porque no tiene final. Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza. Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va. Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos, de esa linda sonrisa que no puedo comprar. Estoy flipando de verdad, ¿eh? Tu forma de decirme mi vida te necesito. Quiero que estés conmigo toda una eternidad. Es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta de hacerte saber. Es como que ella le está ayudando, ¿no? Bueno, tú vas la mejor figura para verte bien. Amor tú puede parecer. Ven y no pierdas detalle. Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber. Lo que sientes cuando tú me abrazas. Cuando tú me ves. Tal belleza de mujer. Qué bonito. Tan perfecta que cuando me besas. Caigo rendido a tus pies. Ay, lesionada. Póntelo, muchacha, póntelo. ¿Cómo que no? Parece que me ha escuchado. Póntelo. Estás muy guapa, estás muy guapa. Y no puedo platicar. Se siente tan bonito cuando te veo suspirar. Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás. Que todo lo que digo lo hago sin exagerar. Es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta de hacerte saber. Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Qué bonito, tío Mira que me lo he imaginado Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta Que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Qué bonito Han tocado el timbre Voy a abrir Así que gracias por estar ahí Y nos vemos en la siguiente reacción Chao